Si lo que estás buscando es un ejemplar vallo, sobre todo una yegua para destinarlo al deporte, acá estamos presentando esta yegua valla justamente, que tiene entre 3 y 4 años de edad y una alzada de 1 metro 51 a la cruz. La yegua es sumamente mansa, pero nueva. Martín me decía acá que un nene con manejo la puede andar sin ningún tipo de inconveniente, pero además es una yegua funcional para el deporte. Ahora la van a ver ustedes, la yegua es muy correcta en la boca, en la parada, en la reculada, sale bien a la mano, tiene un año ya de doma, con lo cual está madura. Fíjense ahí, está el caballo este acá y la yegua en ningún momento pelea el freno como para buscar para el lado del caballo. Una yegua con una suma de condiciones y además muy linda morfológicamente y muy linda de pelo. Acá la tienen presentada por Martín, es la segunda que filmamos en la mañana. Muy, muy relajada, muy mansa de abajo también, que la pueden dejar el tiempo que quieran suelta y no van a tener ningún tipo de inconveniente en el lomo. Y que indicamos que vengan a ver y a probar a Tandil, se encuentran en el campo hípico del relincho, lugar para hacer cabalgatas, para turismo. Que además también los invitamos a que vengan a visitar. Ahí la ven en la parada. Hacé la reculada Martíncho ahí. Ahí la tienen en la reculada también, perfecto. Desmontátele y montala Martíncho. Llego a con mansedumbre completa, por eso le pido estas cuestiones. Porque fíjense lo que es. Como les digo, un ejemplar difícil de encontrar, en cuanto que sean así de mansos, y que a su vez sean funcionales. Después de trabajarla, después de mostrarla, fíjense lo que es. Esto no lo recomendamos que lo hagan. Pero sí, que tengan presente que la yegua, si ustedes se ganan la confianza, la yegua es una yegua hiper, hiper mansa. Los invitamos a que miren el video completo hasta el final, para hacerse de todos los detalles. Y por consultas, las pueden hacer al teléfono que dejamos en el pie de este video. Bueno, la vamos a comenzar mostrando abajo, esta yegua valla, que tiene entre 3 y 4 años, cumple 4 años ahora, y tiene ya un año de doma esta yegua, y tiene 1,51 m de alzada a la cruz. Una yegua que está sanita, de todos lados. Una yegua muy, muy mansita de abajo. Vamos a mostrar los detalles, para que quede constancia en los videos. Sanita de lomo, de cruz. Sin lesiones en el sobaco. Sin ningún tipo de sobrecaña acá. Esto es un poquito remolinado el pelo, no se asusten. Mano interior del lado del lazo. Pata, fíjense la mansedumbre que tiene. Una yegua nueva. Pero muy, muy mansita. Vamos con la vista. Ocico bien simétrico. Orejas lo mismo. La damos vuelta martincho nueva. Mismo de este lado, lomo. Sobaco. Manos. Y nos vamos a este lado lo mismo. Fíjense yo levantándole la cola. Y le pregunté a Martín, pero se ve que es muy, muy mansita. Ahí tiene la glándula mamaria también, para que vean que nunca ha parido. ¿Está suturada, Martineta? No, no. Está sin suturar. Perfecto. Vamos a correrlo un poquito más para acá, para el sol. Martíncho, mostramos los ángulos de los vasos, cómo los gasta. Un poquito, un pasito más adelante, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí viene la vista anterior de la vasadura. Y vista anterior de la vasadura también. Perfecto. Martíncho, la vamos a sacar para allá en línea recta, que se vean los aplomos. Ahora sí, traela. Perfecto. Plantala ahí de vuelta al solcito. Le vamos a levantar las manos y las patas. Llego a... También conoce la clavada. Esta llevo. A diferencia de la otra colorada que filmamos anteriormente, esta sí ha estado agarrada. ¿Querés saltarla en pelo, Martíncho? Sí. Llego a bien mancita esta, me decía Martín, recién la pueden dejar en descanso el tiempo que quieran. Obviamente. Yo les recomiendo que tomen todas las precauciones necesarias. Ellos son chicos bien de a caballo. Pero me decía, no, no, no tiene ningún problema la yegua en volver del descanso. Y salir andando. Ahora sí, Martíncho, la vamos a ensillar nomás. Bueno, la vamos a mostrar a continuación en la ensillada. Nos encontramos en Tandil. En la provincia de Buenos Aires, filmando esta yegua valla, que como les repito, tiene entre 3 y 4 años de edad y una alzada de 1,51 m a la cruz. Mostramos ya previamente todos los detalles que hacen a la morfología y a la sanidad de la yegua. Y ahora la vamos a mostrar en la ensillada. Y la vamos a mostrar en sus movimientos. Yegua muy, muy mansa de abajo. La salvedad que hacía Martín, y que lo comento acá porque ustedes lo van a ver al final del video cuando mostremos la agarrada, que es una yegua un poquito brava para los otros caballos. Eso es lo único que tenemos que salvar. Bien. Acá la ven ustedes. ¿Eso es un bastito de entrenamiento, Martíncho? Bien. ¿Lo ven con un basto de entrenamiento, con encimera? ¿Vos le has puesto recao común? Sí, montura de polo. ¿Montura de polo también? Sí. Perfecto. ¿Montura de polo, recao? ¿La yegua tiene algún, vos le has hecho algo de polo y eso no? No, no. No, perfecto. No tiene nada, nada de polo, pero bueno, le preguntaba porque como le habían puesto la montura, por ahí se la había dado a alguien a probar o algo por el estilo, pero no, la yegua no tiene nada, nada. Si la quieren probar, si puede andar para polo, la van a tener que probar. Bien. Ahí la vieron ustedes en la cinchada. Yegua para nada cosquillosa en cuanto a la cincha. Cinchenla adelante, obviamente. Esta yegua valla y todas las yeguas mestizas que mostramos en el sitio, por lo menos de esta zona, siempre las hinchamos adelante a unos 5 o 6 centímetros de lo que es el codillo. No van hinchadas a mitad de la panza y estas yeguas nuevas tengan la precaución de hincharlas y moverlas un poquito previa a la monta. Por fletes nos pueden consultar y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza para hacer llegar la yegua a cualquier punto del país y también nos pueden consultar ingresando a www.losequinos.com, que es el sitio web, la página oficial de Los Equinos. Bien. Frenito. Frenito marroco, quebrado, perfecto. Barbada triple. Estas barbadas son bien suavecitas, tenganlo presente. Son yeguas sensibles a la barbada, así que siempre una barbada triple o si tiene una barbada más brava que sea vendada con un poquito de, con un trapito. Vamos a mostrarle lengua y dientes, Martín. Bien, incisivos. Y ahora vamos a mostrar las tablas de los incisivos cuando ella abra la boca. Lengua sana, no me la suelte Martín. Abajo, arriba, todo, 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 todo bien detallado para que quede constancia de la edad de la yegua. Entre tres y cuatro años, más cerca de los cuatro que los tres. Un año de doma, ya la yegua esta. Una yegua que me decía Martín, dice un nene con un mínimo manejo la anda y si la precisás la vas a tener, así que ahora lo vamos a ver. Yo hace rato que no la veo a la yegua, la conozco desde su proceso de doma, desde que era potra. Pero ahora hace rato que no la veo montada. La montamos, la movemos un poquito acá como hicimos con la otra Martíncho y después la sacamos al logrante. Le damos continuidad al video por la simple razón que no quede cortado para que ustedes vean, fíjense la monta que tiene. Bajate y desmontala lo más despacito que te dé la yegua, para que quede constancia de que no tiene ningún problema en el lomo, la yegua a la salida. Entonces por eso no me gusta cortar los videos en este momento. Fíjense lo que es. En las etapas que quieran, la montan, yegua muy muy paciente para la monta. Una cola hermosa, la valla. Ahí la tienen reculando en frío, reculando en frío, cosa no menos. Hacela trotear un poquito Martíncho para que se vea. Me decía Martín que la trajo del cerro cuando volvió del descanso, después de dos o tres meses, la montó y salió andando la yegua, la cambió de caballo en el potrero nomás y salió andando sin problema. Perfecto. Ahora sí Martíncho, la vamos a sacar afuera. Fíjense lo que es, lo paciente que es la yegua. Largale la rienda lo más que vos puedas. Fíjense. Entonces, estamos hablando de una yegua nueva, con apenas un año de doma. Esto no es para que lo hagan ustedes, no es para que le suban un nene y haga esto, pero sí lo mostramos y lo muestra Martín porque la conoce la yegua, confía en ella y la yegua también confía en él. Entonces, todas estas pruebas que se puedan hacer requieren de ir ganándose la confianza del caballo y que el caballo también se gane la confianza de ustedes. Perfecto, la vamos a sacar Martín. Bueno, ahora sí, la trajimos a una plazoleta acá. Estamos en el llamado campo hípico El Relincho de Tandil. Un lugar precioso a la salida del dique. Acá aprovecho para dejarle la recomendación. Pueden venir a hacer cabalgatas, a comerse un asado. Un lugar hermoso. Y acá su dueño, Mariano Vulcano, la verdad, una atención muy cordial. Perfecto, la vamos a mostrar ahí en sus andares. Ahí la tienen al trote, recién la vieron al tranco. Yegua muy, muy relajada, ustedes la ven. Filmamos dos yeguas esta mañana acá en Tandil, las dos montadas por Martín. Esta ya más hecha, una yegua con un proceso de doma más avanzado. Ahí la tienen cambiando. Agarró la pata y la corrigió enseguida. Blandita, relajada la yegua. Y ahí la tienen la parada. Y saliendo, perfecto. Obviamente este tipo de ejemplares siempre se vienen a probar, a ver, a revisar. Nosotros hacemos los videos lo más detallado posible. Pero siempre lo ideal es que los vengan a probar, que se les sienten. Y nosotros también hacer una evaluación si realmente el comprador es apto o no para este ejemplar. Bueno, le pedí a Martín acá que la apretáramos un poquito en velocidad para ver la parada. Y bueno, seguramente que alguna reacción va a aparecer. Para ver esas reacciones, cuando la llevo a la apretemos, está bueno. Está un poquito blando el terreno. Bueno, tengan esa consideración. Llovieron 15 milímetros ayer. Entonces está un poquito blando. Ahí la ven apretando. Sin reacciones en la boca. Y ahí le tienen la parada. Muy buena parada. Por ahí dejó una pata. Ahí nomás Martín. Para mí ya está bien. Bueno, esto lo hacemos para ver, sobre todo pensando en el deporte. A ver qué reacciones aparecen cuando la yegua se apriete realmente. Ahora sí, bajatele a ver qué hace. Estamos sometiendo a algunas pruebas en cuanto a la mansedumbre. Después de apretarla, que ustedes saben que los caballos quedan medios loros. Fíjense esta. Bien, bien, mansa. Se relaja enseguida la yegua. Perfecto. Una petiza bien completa. Para lo que la pongan. Fíjense ahí arrimada la tarima. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, ahí recién Martín. Yo la quiso hacer arrimada la tarima. Y bueno, no conoce. Pero fíjense. Nada. Tardamos dos minutos en arrimarla. En darle confianza. Y la yegua. ¿Cómo se queda? Impresionante. Yo recién la monté a la yegua para probarla. Para tantearla. Es muy blandita. Muy suave. Cualquier cosa. Bueno, los clientes que siempre por ahí me compran alguna yegua deportiva. Me pueden llamar y consultarme. La monté. Es correcta la yegua. Por ahí deja alguna pata. Pero muy, muy blandita. Y muy tranquila. Muy, muy tranquila. Así que por consultas, cualquier cosa. Me la hacen al número de teléfono mío. Sin ningún tipo de inconveniente. La yegua colorada. Que también filmamos a la mañana temprano. También la monté. Así que cualquier consulta. Me la pueden. Me la pueden hacer al número de WhatsApp. Bueno. La vamos a filmar en la agarrada. La valla. Parte final del video. Para que quede constancia. A campo también es mancita para agarrarla, Martín. ¿Qué hace? ¿La llamás con ración o algo? Sí. Viene al toque. ¿Viene al toque con ración? Perfecto. Es muy brava para los otros caballos. Bien. Válida la aclaración. No sé si se escuchó en el video. Pero lo que dijo Martín. Y está bueno en la sinceridad. Que es brava para los otros caballos. O sea. ¿Qué significa eso? Que por ahí si la tienen junta con varios caballos. Es de morder y demás. ¿Qué? ¿Para la mordida brava o para la pata? Brava. Los patea, sí. Patea y muerda. Bien. Así que tenganlo en cuenta eso. Si la van a tener con muchos caballos y demás. Que sean nuevos. La yegua puede llegar a ser brava en ese sentido. Gracias por ver el video.